Vamos a ver amigos lo que estoy haciendo acá. Esta es la bota que les mostré antes. Me pidieron una puntilla de suela y con antideslizante. Y esto fue lo que se me ocurrió hacerlo, hacerlo así. Le hice un vacío a la suela para que esto calce a presión ahí justo. Y saqué un modelito. Aquí le estoy poniendo el antideslizante con la suela incorporada que queda debajo de la suela. Por debajo está cosido. Y ahora le estoy poniendo la puntilla de suela con el antideslizante. Así fue como me pidió el cliente esto. Que lo hiciera como yo pudiera. Así la vamos a martillar ahora. Martillamos con cuidado todo. Y luego recortamos. Este era el último pedacito de goma que me quedaba. de este material. Así que no había negro. Puse café nueve. Después se pinta. La suela de entremedio está cosida. Y la que estamos colocando ahora también la vamos a coser. Porque con el baile, con los movimientos que hacen, esto no tiene que volver despegado. Miren. ¿Pueden volver a martillar de nuevo? Si ustedes quieren. Entonces ahora se trata de que lo que vamos a hacer es un surco acá con el surcador. Aquí vamos a hacer un corte. Hay que mojar la suela. Hay que hacer un corte. Abrirlo con el destornillador. Y vamos a hacer una costura. La costura va a quedar incrustada ahí. Y va a abarcar todo eso. Dos clavitos. Tres clavitos. Después viene el pulido. Y el pintado. Vamos a cambiar unos ramachitos que están malos. El otro parece que... Y una pintadita y nada más. Ahí ya estaría protegido el zapato. A prueba de todo. Que no se despegue nada. Ya tenemos las suelas puestas. Miren. Así quedaron ensambladas. La puntilla. Y esa encima de la otra. Y esto hay que mojarlo. Para que podamos coser. El otro igual. Vamos a hacerle el surco. Primero vamos a hacer el surco de la goma. Ve Progress. Raúl. Y bueno. Por eso… Va a quedar bien protegido el zapato de hueca. Y ya está ^^ después viene la puntilla la puntilla y vamos a hacer la marca y abrimos todo para que el trabajo dure y no se despegue a esto se le pasa un ganchito que agranda la ranura pero no lo tengo acá no se si hay alguno hecho porque esto no llega casi nunca estaba con uno en el bolso pero ahora ya no y después tenemos que hacerle gallitos vamos a hacerle ahí y Ahora vamos a coser Como esto ya tiene la costura por dentro, espero coincidir las perforaciones que están por dentro Si, coincide Y aquí hacemos la costura normal que sabemos hacer todos Sacamos una hebra larga Y cosemos Este es el primer zapato que llega con una media suela compartida con suelo y con goma No me había mandado hacer nunca así una La primera vez O la hacía de goma gruesa O goma delgada Pero así compartida con suela, ¿no? Así va quedando, eh Vamos ahí Aquí ya voy aquí amigos, miren, la mitad Ya pasé la suelita, llego ahí en la mitad Están los deditos hechos Solamente tengo que mover Y hacer la costura, eh Esto cuesta un poquito más porque el zapato es muy cerrado Pero los deditos son los que se alargan Y uno puede tirar el hilo Aquí estoy cosiendo la puntilla porque con el zapateo esto se puede soltar Y este fue el trabajo que me pidieron, eh Pero esto de la costura y todo eso es por cuenta mía Yo soy el que decido cómo reforzarlo Y esta es la mejor manera Cosiéndolo a la antigua De eso la gente no se va a olvidar nunca de que se le hizo un buen trabajo Los van a estar recordando por siempre a los buenos maestros Todavía se acuerdan de mi papá, de mi abuelo, de la gente antigua Que a veces va al taller porque ya no pueden caminar algunos Están viejitos Pero igual se acuerdan Y ahora ya pasamos la suela y es un poquito más blando porque está la coma No tengo mucha ropa, tengo que descubrirme la mano Ahí sí Si no, no entra por el agujero de acá, eh Muy estrecho Ahí está duro porque no le hice rollo Aquí ya vamos casi terminando, eh Así te quedan de trabajo Bien reforzados, amigos Porque esta persona no es de acá La trajo otra clienta Antigua Y acá vengo una vez a la semana Le indicó lo que quería por WhatsApp Más o menos esto es lo que pensaba Pensé lo que ella me dijo Que tiene una punta de suela Y la parte de atrás con goma Esto de las costuras va por cuenta mía Para que no se salgan Y no tengan problemas nunca más Bueno, hasta que se gaste la suela Pero aquí se va a gastar la punta con el tiempo y se va preparado La punta y el taco Eso es lo que se va a ir gastando Lo demás está todo protegido Salvo que se gaste el... Que se rompa el cuerito Ahí va a ser más difícil porque está todo cocido Pero si lo traen acá Yo ya sé cómo lo hice Está grabado ahora Pero el cuero está firme Está firme Aquí estamos terminando Ya solamente falta el pintado nomás Y unos remachitos que le voy a cambiar a la villa Que están sueltos Están listos para septiembre O antes que empiezan a bailar los jóvenes Ahí no se ven Vamos a retroceder una puntada Y ahí Y voy a sacar el hilo hacia afuera Para cortarlo acá afuera Está muy estrecho adentro para cortar Ahí estamos terminando Aprendieron algo hoy día? Algo distinto Ahora falta cerrar esto Para cerrar esto hay que volver a mojar la punta Volver a mojar la punta Volver a mojar la punta Y con la... Con el martillo Con la parte de atrás del martillo Friccionamos encima De la suela Y se cierra, eh? Esa no Terminamos 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 el trabajo, eh? Falta el pintador Y que se seque esto Vamos a cambiar esos remaches Que están malos Tienen que estar como este Y están malos Tienen que estar así como este Entonces estos dos los vamos a cambiar Porque se van a salir Con un cortante Se sacan A veces hay que cortarlos Ahí ven? Cortarlo El agujerito hay que limpiarlo Yo sé que Saben hacerle algunos esto Pues saben Pero hay otros que no saben Así que por eso lo estoy mostrando Puede que primera vez estén viendo esto Y aquí van a aprender como se saca Se puede sacar por dentro Como se puede sacar por fuera Es engancharlo bien Atraparlo bien Para cortarlo Ahí A veces se pone chúcar, eh? Ahí va a salir Pero hay que sacarlo de acá Ahí sí Esa manillita cuando se quiebra También se puede cambiar Se saca de ahí Están doblando esas patitas Se levantan Y se pone la levilla nueva O lo venden así completo Ahora hay que enderezar esto Para poder ponerlo Veamos si el agujerito no está desbocado Si está desbocado Hay que poner un pedacito de cuero Por dentro Con el hoyito Para poner el remache Amigos, los zapatos están listos Ha seguido Hasta el próximo video, amigos Ya les enseñé como se hace